hola qué tal mis amigos de pc android bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les voy a enseñar 10 formas para tener más espacio en tu celular para que puedas almacenar más cosas para que puedan almacenar más imágenes más vídeos y más aplicaciones esto te voy a enseñar para que no tengas ningún problema que normalmente tenemos en el sistema cuando se elimina cuando no se elimina archivos comienza a apagarse por sí solo comienza a reiniciarse por sólo el celular o tiene algún otro problema que normalmente ocurre en este caso yo te voy a enseñar esto para que lo apliques en tu celular como pueden ver aquí está mi pantalla ahí van a ver todo lo que hago y te voy a indicar paso a paso para que veas antes de continuar indicarte el primer paso te voy a recomendar que te suscribas a este canal si aún no lo haces dejes tu like comparte este vídeo y actives la campanita vamos a comenzar con el primero lo primerito que debemos hacer es irnos ajustes en ajustes nos vamos a ir donde dice cuidado de batería y dispositivo o simplemente donde diga almacenamiento o memoria y vamos a ingresar ahí ingresamos ahí y ahí vamos a entrar a la opción que dice memoria ingresamos en la opción de memoria y ahí vamos a esperar mira ahí te dice que le puedes liberar hasta 629 megabytes esos megabytes que ves ahí si es que no los liberas están ocupando espacio si al momento de liberar lo que vas a lograr es que vas a tener mayor espacio en tu memoria y entonces y en tu celular para instalar aplicaciones le damos ahí en el liberar y comenzará a liberar ese espacio que se está creando continuamente en tu celular una vez hecho eso es la primera cosa que debes hacer vamos a la segunda la segunda cosa que debes hacer es igualmente te vas a ajustes en ajustes vas a buscar la opción que dice almacenamiento o bien bienestar digamos cuidado de batería y dispositivo y ingresamos ahí y aquí vamos a ingresar donde dice almacenamiento ingresamos donde dice almacenamiento y en esa opción vamos a ir donde dice papelera ingresamos donde dice donde están todas las opciones y vamos ingresando por una por ejemplo aquí dice galería ingresamos en galería y aquí tenemos todos estos archivos lo que vamos a hacer es al lado de editar en la parte superior derecha damos en los tres puntos y le damos vaciar y ahí se van a eliminar todos los vídeos eliminamos todo eso y ya tenemos liberado una giga de tu memoria listo vamos a la siguiente forma para tener más espacio la tercera forma es borrar la memoria caché como borramos la memoria caché lo puedes hacer de diferentes maneras por ejemplo puedes ingresar en aplastando mantener la plaza en cada aplicación mantiense aplastado así y te vas donde dice información y ahí vas a ir donde dice almacenamiento y él te va a decir eliminar caché yo no lo voy a hacer porque si elimino caché de mi whatsapp se me va a borrar todito lo que tengo no quiero entonces eso puedes hacer puedes hacer en cada en cada como se llama en cada aplicación que tengas en tu celular por ejemplo yo voy a eliminar a la que tengo en voy a escoger una de ejemplo solo para que vean que por ejemplo esta de aquí la emoción voy a almacenamiento y eliminar caché y listo se eliminó caché solo para que vean esa es la tercera forma vamos a la cuarta forma la cuarta forma es usar un app de limpieza hay muchas apps de limpieza pero yo la que recomiendo es Ccleaner es la más segura la más confiable nos vamos a drive y vamos a instalar esta aplicación porque yo no la tengo no me gusta utilizar aplicaciones de limpieza porque normalmente las aplicaciones de limpieza te ocupan espacio claro que te eliminan pero te ocupan espacio entonces vamos a instalar limpiador de móviles Ccleaner le damos en instalar y vamos a esperar que se instale y vamos a comenzar ya listo ya está instalándose sólo tenemos que esperar un poco y listo miren ya se abrió ya se instaló vamos a abrir en abrir ve comienza a salir esto de aquí damos comienza teléfono limpiador la y dice esperemos que acabe de cargar esa barra listo ya aquí te va a decir que quieren instalar vamos a buscar si hay español por lo que vean no hay español aquí si se instalar no 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 estaba pidiendo que si quieren instalar esa aplicación que no y de ahí le doy en permitir en permitir lo que va a salir es aquí te va a decir que le actives porque te va a pedir autorización que le des autorización y listo ya está el limpiador activado y comenzará a explorar tu celular va a encontrar archivos basuras que tienen tu celular toca esperar que cargue todo eso y después simplemente le vamos a dar en lo que te diga ya sea eliminar o borrar esperemos un tiempo listo mira te dice que quiere limpiar 3.95 megabytes le damos a limpiar y se limpiará archivos innecesarios y listo es acá has acabado de eliminar archivos de salmira que también te pide limpiar 8.24 gigas también te va a ayudar a limpiar todos esos archivos que tienes ahí pero vamos a ver si es que los limpia esta aplicación es buena yo lo único que les recomiendo es que le instalen solo cuando la vayan a utilizar y nada más después la desinstalan porque te ocupa espacio es importante es listo como ven ya he terminado con esa aplicación eso es todo vamos a la siguiente la siguiente forma vamos a la quinta forma de liberar espacio mantener más espacio en celular lo que debes hacer es utilizar tus aplicaciones pero en sitio web aquí mismo en el celular es muy sencillo en vez de instalar las aplicaciones normalmente como whatsapp facebook youtube instagram simplemente te tienes que tener instalada la aplicación chrome e ingresas a chrome y en chrome lo que vas a hacer es puedes escribir facebook.com o puedes escribir youtube.com por ejemplo youtube youtube.com y le das pulsas ahí y cargar a youtube como sitio web aquí en tu celular y puedes ver todo todo lo que estás viendo ahorita en mi pantalla y te evitas de estar utilizando tu tu aplicación de youtube vamos a la siguiente forma la siguiente forma es esto recuerden esto que te acabo de decir puedes hacerlo facebook whatsapp instagram en cualquier aplicación no puedes utilizar en chrome la siguiente forma es eliminar aplicaciones sin uso si tú tienes aplicaciones sin uso como por ejemplo yo aquí tengo esta aplicación que dice tío series desde series entonces debes eliminar porque no las utilizando de pulso ahí y le doy en desinstalar y listo tienes que eliminar todas las aplicaciones para que no ocupen espacio es importante esto no te olvides de desinstalar esas aplicaciones que ya no usas por ejemplo yo voy a ver aquí otra aplicación ojo esta de aquí de whatsapp y también la desinstalo tienen que ver ustedes ahí y van desinstalando también de una vez antes de desinstalar esta de limpiador y también la desinstalo porque ya limpie listo todo eso debes hacer para mantener o tener más es la siguiente opción la siguiente forma es la número 7 la que tengo indicar es utilizar la nube puedes utilizar la nube de google drive o la de microsoft o cualquier otra nube que tengas que si es gratis mejor pero normalmente son pagadas eso te va a permitir a subir vídeos imágenes a la nube y no vas a ocupar espacio en tu celular yo por ejemplo recomiendo la drive de tu celular que tienes por como te digo que te dan 15 y gigas por gratis por tener una cuenta en gmail o en google todo lo que vas a hacer es irte a google drive en este caso te vas a dar ahí vas a buscar de ti o tienes que instalar la drive bueno y drive normalmente ya bien instalada sólo debes buscarla yo me voy a buscar drive ingreso en drive y ahí una vez que has iniciado sesión yo ya tengo iniciado sesión una vez que tienes iniciado sesión lo que debes hacer es pulsar donde dice el más acá bajito pulsas y te va a decir crear nuevo ya te dice subir le das en subir y aquí vamos a escoger todo lo que queramos subir en este caso por ejemplo yo voy a subir algunas imágenes o vídeos que tengo aquí en este caso a subir unas imágenes comienza seleccionar las imágenes listo y después le doy clic o le pulso donde dice seleccionar y se va a comenzar a subir los ocho archivos que he seleccionado en drive acá arriba te va a salir la opción mira aquí ves dice que se van a comenzar a subir los archivos sólo debes esperar que se acaben de subir y estará listo mientras se sube vamos a la siguiente forma te sales de aquí de drive vamos a la siguiente forma que es usar una micro sd que es una micro sd es una memoria externa porque normalmente tu celular tiene memoria interna lo que debes hacer es utilizar una memoria externa para subir los archivos o aplicaciones hay una memoria externa como debes hacer eso pues te compras una memoria vas a un centro de cómputo a un donde vendan celulares si pides una memoria externa y una micro sd y de ahí coges y le instaló la guardas en tu celular en la parte que la pones ahí le metes te recomiendo que que te compres una vez mínimo de 125 gigas y una vez que tengas esas de ahí lo que vas a hacer es la instalas y ya estará listo solamente si ya tendrás para subir cualquier archivo o documento ahí para eso sólo va a ver voy a hacer un ejemplo con una aplicación para subirla ahí en él en esa memoria lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir aquí tengo algunas aplicaciones lo que vamos a ir es ingresar en una de esas aplicaciones voy a ingresar en nevlar que dice aquí y le doy en información y aquí voy a ver si tengo la opción para irme a almacenarla en ese dispositivo de memoria o el micro cd de pulsa y en almacenamiento y no me da la opción miren aquí no sale entonces salgo de ahí tengo que buscar todas las aplicaciones que tienen esa opción por ejemplo este juego de aquí class royal ingreso ahí y le doy en esa imagen o en ese icono de información me voy en almacenamiento y ahí se te dice cambiar mi almacenamiento usado memoria dispositivo le doy en cambiar y seleccionó tarjeta de memoria listo y le doy en mover ese comenzará a moverse a a la memoria externa una vez que acabado de moverse ya no utilizarás el espacio de tu memoria o espacio de el celular si no vas a utilizar el espacio de tu memoria o micro sd eso es todo vamos con las dos últimas formas que puedes hacer para tener más espacio en tu celular la siguiente forma es utilizar aplicaciones alternativas online estas aplicaciones que te recomiendo es importante que las tengas porque van a ocupar menos espacio por ejemplo las de facebook que son te pueden dar facebook live o facebook mensaje online y puedes buscar otra alguna otra aplicación que sea live yo te doy ese por ejemplo esas dos puedan haber más te vas en por ejemplo la play store y en la play store vas a poner facebook en esta opción mira puede instalar esa aplicación que es más liviana la instalas y puedes utilizar es lo bueno de eso sí es un pequeño truco que les doy parte de esto si quieres tener varios facebook en tu celular puedes tener facebook normal si es que tienes espacio no facebook normal y este facebook y abres diferentes cuentas ahí listo también puedes hacerle facebook dual que es tienes tres cuentas vamos a salirnos de aquí también puedes buscar en messenger light tenemos que buscar si es que hay que estar hay otra otra que es más liviana tenemos que buscarle también mira aquí está hay otra hay varias opciones de mensaje no sé si es que habrá en whatsapp tocaría buscar yo no he buscado en whatsapp whatsapp estamos igual estar ley pero puede haber otras aplicaciones que son ligeras miren también hay instagram line también pueden instalar y varias esas se necesitan así es que no tienen espacio yo para menos espacio vamos a la última forma la décima esta última forma es simplemente formatear tu celular porque normalmente cuando ya hay espacio por más que hayas hecho todos estos pasos que te acabé de indicar todavía tu celular marca rojo o almacenamiento a full formateo y quedará como nuevo entonces para formatear o restablecer a datos de fábrica se hace te vas ajustes en ajustes vas a bajar donde dice acerca del teléfono pulsas ahí la cerca del teléfono bajas y y hasta el último y te va a dar la opción de restablecer le das en restablecer y después le das en restablecer valores predeterminados pulsas ahí y te va a dar la opción de eliminar todo lo que tengas en tu celular tienes imágenes tienes cuentas tienes correos todo esto eliminas y listo vamos abajo donde dice restablecer le damos en restablecer y listo se va a eliminar todito lo que tengas eso sí yo te recomiendo que si tienes imágenes y videos hagas un respaldo para que no se borre una vez hecho eso una vez acabado de eso se va a restablecer todo y quedará como nuevo tu celular listo esas son las 10 formas espero que las puedes utilizar cada una las apliques en tu en tu celular para que tengan mayormente espacio eso es todo mis amigos de pc android y nos vemos en un próximo vídeo recuerden compartir suscribirse al canal chau chau